En mi trabajo el tiempo sí es dinero. Y para ahorrar, nada como mi celular 2000. Con él ahorro tiempo y dinero desde hace meses. Aló, sí. Tienen que traerlo de inmediato. Es mi mejor ayudante. Mi celular 2000, el mejor servicio. Aquí está el pedido, ingeniero. Celular 2000. Primeros en calidad.